La EDIB es la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica. Es un clúster empresarial que aglutina la cadena de valor industrial, tecnológica y de servicios de la movilidad eléctrica. La movilidad del futuro para nosotros es una movilidad multimodal, descarbonizada e inteligente. Multimodal porque se emplearán varias tipologías de vehículos, preferiblemente electrificados, y que además lo que harán es ir hacia un concepto de cero emisiones y que ofrecerán una intermodalidad en el transporte de personas y mercancías que evidentemente tiene que ir acompasado con la realidad que tenemos ahora y a la que nos vamos abocando en el entorno de las ciudades, pero también en esa movilidad que hay interurbana. Descarbonizada, pues como decía, porque es una movilidad que lo que tiene que es a reducir las emisiones contaminantes, pero también el ruido en las ciudades y sobre todo aquellas partículas y emisiones que son dañinas para la salud de los ciudadanos, que es la parte importante y donde la movilidad eléctrica puede hacer un poco importante. Y luego inteligente, porque es una movilidad que lo que tiene que hacer es reordenar todo ese concepto de movilidad que tenemos ahora un poco caótico y tiene que orientarlo de forma eficiente, no ya solo desde lo que serían los flujos de movimiento, sino también desde el concepto en la movilidad eléctrica de eficiencia energética, porque al final el vehículo eléctrico es un eje de impulso para las energías renovables, la generación distribuida y el almacenamiento energético. Y eso es muy importante cuando cada vez vamos a un mundo que reclaman mayores necesidades basadas en la electricidad. Además, la movilidad eléctrica supone una oportunidad industrial y tecnológica, como habíamos dicho antes, porque España es un país con una tradición industrial en la automoción importante. Se incorpora ahora un nuevo elemento industrial en la automoción que antes no existía, que es el de las infraestructuras de recarga, donde en España también tenemos un potencial importante. Y evidentemente tenemos el enfoque de los servicios de movilidad, la movilidad compartida, donde en España también se están produciendo importantes ejemplos en lo que serían los conceptos de car sharing, motoshering, bike sharing, el sharing de patinetes, que son todos ellos eléctricos y ofrecen una nueva alternativa de movilidad para el entorno urbano y periurbano, que es importante, y sobre todo de acompañamiento al transporte público. Para EDIBE la movilidad es un derecho social fundamental, como lo es la salud y otros derechos que también son irrenunciables y además la movilidad eléctrica aporta a todos esos valores y el valor de impulso de las energías renovables, que son las energías del futuro y que además son descarbonizables. ¡Gracias!